Logran un presupuesto de 29 mil, arriba de los 29 mil millones de pesos, que no hay un solo incremento en los impuestos, que no hay ninguna generación de impuesto nuevo, ninguno, y que bueno, en base a este incremento que se da al año anterior, próximo inmediato, pues es sobre todo sustentado en la eficiencia de la recaudación y la gestión del propio gobernador. Y luego nos hace un planteamiento de los rubros en la ley de egresos, en donde se van a aplicar, se pretenden aplicar estos recursos, desde el área de seguridad, desde el área de salud, educación, deporte, seguridad social, implementación de obra pública en carreteras, en agua potable, drenajes.